¿Las bichas y las abejas? No. Vaya, entonces ahorita nos movimos de allá de donde estábamos, que estas bichas burgaron las abejas, pero sí las estuvieron pegando. ¿La esta? ¿Cómo te llamas? La Dayana, sí. ¡Ay, Roxana! La Roxana ya es la costumbre de estarle dando la espalda. Ay, déjala, pues. ¿Ya te gustó dar la espalda? Ay, déjala, si ella solo se puede defender. ¡Eh! Así como vos te defienden también. ¡Tópela! Oye, la desquitó. Ay, sí, sí, me dolió. Vaya, mía. Dicen que no les duele más, les duele más. No, la verdad, no. Ahorita ando un momento. Ustedes mismas me bajaron el ánimo hace rato, así que ahorita solo le puedo poner a la cámara. ¿Por qué te vas a morir? Mirá, le están haciendo el tomate. El tomate, la... Esto está mucho picante. Está picante. Está picante. No, pero se va a tener un... Le faltan muchas, así, tamá. Aunque sea uno. No, porque se une con el limón. Porque creo que no voy a comer. ¿Por qué? Ah, por el chile. ¿Qué comiste, Pepi y Nori? Quédale, dijiste. Y que pica. Pica mucho. Sí, pica mucho. Y huele bien. Sí, rico. Huele de 18. Sí, bichas. ¿Por qué se llama aguachiles? Sí, huele rico. Creo que, aunque me dejas con más tarde, pero probaré uno. Tienes que probar. ¿Y por qué no vas a probar? Porque me hacen daño los camarones. No te gustan los camarones. Me hacen daño. A mí ya les da daño a los camarones. Máscara de... Ay, no. Próstamelo. Yo me voy a ir. Mírenme. Mira, quítale este poquito y échalo para allá. No, porque cuando algo te hace daño, como nunca te has acostumbrado a comerlo, no, no, o sea, no te va a... Era igual que yo antes con la carne de res. A mí como me hacía daño, o sea, yo a veces las miraba a comer a ustedes y a mí no me hacía falta comer porque... Ajá, porque, o sea, no estaba acostumbrada. Pero ya se me quitó ese mal. A veces uno mismo se hace que le hacen daño a las cosas. No, el detalle es que a veces sí te hacen daño cuando estás pequeño y cuando creces ya se le va pasando. Sí, porque yo antes me acuerdo que yo sopa de esas cositas así sí comía porque cuando... Siempre que llovía, mi papi agarraba la atarraya o atarraya, no sé. La atarraya. Ajá. La agarraba y nos íbamos para arriba y él iba a sacar este, así, animalitos así, pescaditos. Y mami hacía la sopa y yo sí comía. Y carne, y lo único que comía creo que eran chicharrones. Pero de ahí carne de res no podía comer. Pero ya se me quitó eso. Miren, todas estas pichas están afanadas. Esperando, mirá. Miren, voy a ponerlo así, ves. Y lo tenés, ¿cuánto tiempo va a hacer? Miren, ve. Déjame otra ratita que corte un poquito la cebolla. Y el pepino. Ahí les queda. Y el, este, le voy a echar el aguacate. Vamos a hacer un reto. ¿Cuál reto? Y como la cosa es que venimos a bañarnos en esas cositas. Y miren, ya nos vamos más abajo porque yo creo que las cositas de, de, están en el otro terreno. Ajá. Es que, es que yo me acuerdo que al otro lado estaban, bichas. No, pero la paca, ahorita yo no estaba porque me están siguiendo abajo. Ay, bichas. Sí, yo ando toda temblorosa. ¿Quién era un gran bombazo? No, no, no. ¿Quién de teléfono? Sí, pica rico. Yo lo ando. Mira, llamémosle a Elmer, digamos. Elmer, si quiere, y mándenle a nosotros. Elmer, si quiere de esto, tráiganos una fila. Y una gaseosa. Y una gaseosa. Ajá, no estoy. En llamadas. Mándale una foto y eso y le revise el WhatsApp. Sí, yo llamada. Ajá. Háganle. No, pero de eso, para que se le empuje. Una foto y, digamos, le revise el WhatsApp. O bueno, es que sabe que andamos grabando y tiene que contestar. Y pedirle la coca y, ¿qué más le van a pedir? Mándale una foto. Y vasos. Y decir, y llamarle normal y decirle, él me revise el WhatsApp, le mandamos una foto. Y cuando ya lo vea, le decimos, si quiere de esto, tráiganos. Tráiganos esto y esto. Coca, vasos y plato. Clarita. Es que en Gozac lo estás tomando. No me miren mi galería, que ando fotos muy privadas. Y enseñándoles las allá de él. Cochina. Como para comer, se le está viendo una película. Necesito una película. No, no sé. Voy a ver. Bien, si sentado. Voy a ver. Quiero ver, Andrea. Ah, sí se ve riquito. Nelly, ¿sí va a poder comer? Sí, limoncitas de la señora. El que pica, pero no como. Sí, limoncitas de la señora. Está raro rico. ¿Y el limoncita de la señora? ¿Y el limoncita de la señora? Es llamada normal, hermoso. Sí, dale que te dan un gran problema. Pero no, 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 no. Vive yo le diré. Vódece. Buenas. Buenas. Jefe, mire la foto que le mandé al WhatsApp. Ahorita. Por favor. Espera. Ay, así le diré yo, espera. Ay, niña. ¡Pam! ¡Qué rico esto, vos! ¿Va a querer ir? ¿Se le antoja? Sí. Ah. ¿No le vamos a dar? ¿Quiere comer de eso? Sí, hombre. Ah, vaya. Este, mire, fíjate que nosotros. Con una condición. Nos cayó, nos siguieron las vacas y lo botamos. Este, le vamos a, nosotros le vamos a dar, este, así, ¿verdad? Con gran cariño, le hacemos una gran platada. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo que si así fuéramos nosotros ustedes? Sí, demasiado como nos considera. Ya, ya siento, me estoy viendo ahorita. Pues, díganse que sí. Sí, pero no, pero sí. Necesitamos unos platos y quizás una gaseosa, unos vasos, pan, churros. No, platos, vasos y todo así. Ajá. Oye, mándenme la lista, lo que quieran, porque aquí está pago, que hay que prestar. Ajá, vaya, vaya, vaya. Vaya, y lo viene a dejar usted, porque no, no le vamos a dar. Vaya, y qué, platos desechables. Sí, ajá, pero ahí viene usted. Pero, pachitos o platos, pachitos, ¿pachitos? ¿Pachitos? Ajá. Ok, gracias. ¡Vaya, pachos, pachos! Mandémosle la lista, dijo. La lista, dijo. Vasos desechables. La lista, dijo. Vaya, jep, gracias. Pero si yo esté grabando, ahorita no puedo. ¿Por qué? La lista, dijo. No, la lista, no la salida. Vasos desechables. Pobrecita. Plata desechable. Desecha, 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 desesable. Desechable de grandes. Ay, niña. Plata desechable de grandes. Hola, una, siete. Vasos y, vasos desesables. Y tres cocas. Y dos cocas. Y siete cocas, porque las necesitamos para más tarde. ¿Cuántas cocas? Sí, dicha. Dos, porque una nunca nos alcanza. Dos cocas. Tomamos bien poquito el bueno. Ay, dicha, que dos cocas. Miren, tengo un, mi dolor que de repente siento como que un clavo me sepan así. En la cabeza, son los piquetazos tan feos. Yo también, por lo que te que trae. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Platitos honditos, dejo así de como de papita para echarlo allí y uno irse las preparando. O hondos, porque yo di que ella... O hondos, ponerlas tres o dos, cuántos nos va a tocar así. Mejor honditos. Así para que cada quien vaya. No, porque la tortilla la mando, la vamos a dar dos y el platillo. No. Para la presentación, sí. Pero yo digo para que cada quien ya coma. Pero ahí tiene, la ponen así, la agarramos. Ajá. De la grande. Ajá, pero en el tazo prefiero mejor así, partiditas. Ajá. Partiditas, ahí uno ir los metiendo. Ah, pues sí, así. ¿De cuál le pongo los pachos? Yo como el chile. Yo también. Del grande, del que le pidió. Yo como el juguito. Ajá. Se va a caer en el plato, puede limpiar. ¿Platos hondos? Sí. Ay, el chato pacho se le va a caer el juguito. Ajá, por eso decía yo. Te va a quedar reseca la tortillita. ¿Plato hondo? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Los hondos? Levanten la mano, niña. Los hondos. Vaya, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Platos, hay tres, perdedoras. Eh. Si me lo dijiste a mí. No, es que si yo agarro mi boladita leche y le viene para dentro, va a... Estaba atronada. Ajá. ¡Pelo! Y vas a agarrar juguito. ¿Ah? Vas a agarrar juguito con la tortilla. Ajá. Cuando voy a volver. ¿Le pediste las sodas, niña? Sí, dos. Ah, vaya. Va a irme en coca, así. Vale. El reto lo vamos a hacer en otro video, mejor. Ajá. Porque vamos a ver. A mí sí me da miedo. Ay, sí. Ay, sí. Porque hay unas culebras que se entierran en las culebras. Las sepulcuras. Las sepulcuras son las culebras que se te meten en la parte del... En el culebro. Ajá. Pero, pero, entonces, metan si al lado. Ahí. Así que se metan por si hay de esas culebras. O que lo frunzan. No. No, solo dos culebras lo puede llevar Nelly. Ajá. Socalo, Nelly. Mira, ve. Socalo y te metes. Si le da miedo, le da miedo a hacer por el cubo cuando ya se les toca tirarse, se los frunzan, ¿no? Soquen. Así. Ajá. Soquen. ¿Cómo, Abby? Toquen la mano. Toquen adelante y atrás. No, ahí. Anguillas. Así, Dayana, así. Caballet, se lo comiste. Ay, ya. Ya vean, sí. Ay, ya. Yo voy a romper esa moción. Es la realidad. Realidad. Vaya. Vaya. Entonces, no se pierdan los próximos videos No se pierdan el próximo video Que vamos a empezar a hacer los retos que tienen estas bichas Así que vean quién se va a meter al agua Bueno, que todos nos vamos a meter Así que sigan viendo